Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre esté siempre contigo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Deseo de todo corazón que estés muy contento sabiendo que Dios te ama y que Él tiene un plan bellísimo para ti y que no te va a abandonar hasta que seas feliz, hasta que alcances la santidad. El día de hoy estoy muy contento porque tengo a un invitado conmigo, una persona muy especial, un gran evangelizador. Debo confesarte que yo admiro mucho a este sacerdote. Desde antes que comenzara yo a realizar estos videos, yo veía su canal y me ponía muy contento de que hubiera sacerdotes que propagaran el Evangelio a todas las personas e incansablemente anunciaran lo bueno que es estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo admiro mucho a este Padre y me siento muy dichoso, muy contento de que haya aceptado hacer esta entrevista conmigo y de que esté en esta tu parroquia digital. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, al Padre Luis Toro. Él con mucho gusto ha aceptado hacer este video para mayor gloria de Dios. ¡Bienvenido Padre! Te deseo de todo corazón que vivas todos los días enamorado de nuestro buen Jesús y con muchas ganas de anunciar su dulce nombre a todas las personas, como hasta el momento lo has estado haciendo. Muchas personas te quieren mucho, sienten mucha cercanía contigo porque tú les has ayudado a sacar muchas dudas que había en sus corazones sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre nuestra bella Iglesia Católica, sobre nuestra Santísima Madre. ¡Bienvenido Padre Luis Toro! Te gustaría decirle algunas palabras a todos los feligreses digitales que te están escuchando en este momento. Hola, mis queridos hermanos, soy el Padre Luis Toro de Venezuela. ¡Qué alegría poder dirigirles un saludo a todos ustedes, los que pertenecen a esta parroquia digital del Padre Sergio! Mi corazón se salta de alegría a ver como un hermano sacerdote, cumpliendo aquel mandato de Jesucristo, nuestro Señor de San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Este hermano sacerdote lo tiene presente, y ha tratado, pues, de hacer este video conmigo. Se lo agradezco para, en primer lugar, manifestarme ese amor fraternal y esa alegría de poder estar llevando el Evangelio, tanto él como yo, al mundo entero, cumpliendo el mandato de Jesús, de San Juan, de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vaya a predicar en el Evangelio a toda criatura. El que cree, se bautice, se salvará, y el que se resista a creer, será condenado. Padre, mi corazón se llena de regocijo al ver que usted, como ministro de Dios Altísimo, también está haciendo el esfuerzo de llevar la Palabra de Dios a todos los rincones del mundo, como dice allá Hechos 1, 8. Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Saludo a todos los hermanos de esta parroquia digital del Padre Sergio. Decirles que sigan adelante escuchando la Palabra del Señor, que dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Si perseveran en mi Palabra, ustedes serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les amo mucho, y de todo corazón, les mando un abrazo a la distancia, y deseo que perseveren hasta el final en esa fe, en ese regalo que Dios nos ha dado. Gracias de todo corazón, Padre Luis Toro, por estas bellas palabras. No sabes lo mucho que significan en esta parroquia digital. Y bueno, he querido invitarte, Padre, para hacerte esta entrevista, porque sabemos que eres una persona muy espiritual. Y quiero aprovechar esto para que nos ayudes a disipar algunas dudas que tenemos. Fíjate, Padre, todos los días me preguntan, me dicen, ¿cómo podemos hacer una buena comunión? ¿Cómo podemos recibir? De una manera correcta, de la mejor manera posible, a nuestro Señor Jesucristo, en el sacramento de la comunión, dentro de la Santa Misa. Así que, Padre, no hay nadie mejor a quien preguntarle, ¿qué consejos nos das tú, para recibir a nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Comunión? Gracias, Padre, por su pregunta. Me gusta esa pregunta. De verdad que, muchas personas tienen ese interrogante. ¿Cómo recibir mejor al Señor, en la Eucaristía? ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar, debo decirle, que no se debe recibir la Eucaristía, sin estar convencido, que es el cuerpo, y la sangre de Cristo. Ya podríamos decir, espiritualmente, sería recibirle, reconociendo que Él es Dios, y está ahí presente. Porque si no, estaríamos cometiendo un gran error, porque, según dice San Pablo, los Corintios, primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 27 en adelante, Él va a mostrar, que si pecamos nosotros, contra el pan, o contra el cáliz, estamos pecando, contra el cuerpo, y la sangre de Cristo. Y dice, examinen cada quien, su conciencia, para cuando lo vayan a recibir, porque quien coma, y beba, sin discernir, es decir, sin descubrir, que ahí está Cristo, se traga y come, su propia condenación. Entonces, la primera actitud espiritual, es reconocer, que ahí está, Jesucristo. Y que ese, es Dios. Jesucristo, es Dios, y está ahí. Si no fuera Dios, no podría ser, ese gran milagro, de quedarse, en un pedazo de pan. Eso solamente, lo puede hacer Dios. Y por eso, como solamente, lo puede hacer Dios, yo tengo que convencerme, que ahí, está Dios. Al convencerme, que ahí está Dios, yo puedo recibirlo, con el mayor, respeto, posible. Ahora, la iglesia nos dice, que podemos recibirlo, de varias maneras. Uno, puede ser, de pie, y otro, puede ser, de rodillas. Hablemos ahí, miremos primero, recibirlo, de pie. Normalmente, la gente lo recibe de pie. Otros, acostumbran a arrodillarse. Pero, algunos, me han dicho, padre, pero es que, el sacerdote, no me da la comunión, si lo recibo yo, de rodillas. Debo decirle, que la iglesia lo permite, recibirlo de rodillas. Pero, si el sacerdote, no le da la comunión, de rodillas, a usted, no se ponga a pelear con él. Use la inteligencia, que Dios nos ha dado. Entonces, cuando esté comulgando, el que va adelante, cuando el sacerdote, le está dando la comunión, el que está adelante, usted que va detrás, dobla la rodilla, delante del señor, y se levanta, y recibe la comunión. No hay ningún problema. De modo que, usted se arrodilla, antes de recibir la comunión, cuando aquel, está delante suyo, y la está recibiendo. Usted ya le expresó, al señor, su respeto, su admiración, y también, creyendo que es Dios, se arrodilla delante de él. No es arrodillarse, por arrodillarse, es arrodillarse, creyendo que es Dios. Así lo está adorando. Y luego, lo recibe, con sincero corazón, y se va, a su asiento, a darle gracias, a hacer lo que dice, esa común unión, de San Juan, capítulo 6, versículo 56, quien me come, dirá, él en mí, y yo en él. Entonces, entro en una común unión, con el señor, le doy gracias, dentro de mi corazón, lo he recibido, dentro de mi ser, entonces yo paso a ser, sagrario vivo, de Dios, él habita en mí. Pero, debo aprovechar, esa oportunidad, para entablar, una amistad profunda, un encuentro personal, un encuentro espiritual, con el señor, aquello que dice Jesús, Dios es el espíritu, y quienes lo adoran, deben hacerlo, en espíritu, y en verdad. Luego, otra persona me dice, padre, pero debo recibirlo, en la boca, o en la mano. La iglesia, lo permite, recibirlo en la boca, y recibirlo en la mano. Normalmente, se permitió, recibirlo en la mano, para ser más rápida, la distribución, uno recibe, en la mano, se quita, y viene el otro, y después que uno se quita, comulga. Pero, parece que esto no funcionó, porque la gente lo recibe, en la mano, se hace en la cruz, después comulga, y se quita, o sea, se hizo más largo. Hay sacerdotes, que no le gusta darle, la comunión en la boca, a la gente, porque dice que tiene que ser en la mano, eso es un error. La iglesia no manda eso. La iglesia dice, puede ser en la boca, puede ser en la mano. Ahora, después de ese permiso, que dio la iglesia, este, de recibirlo en la mano, hemos descubierto, de que se presta, para faltarle respeto, al santísimo, puesto que muchas personas, la agarran, y se lo llevan a su casa, la meten en un libro, la hostia, o lo llevan a su casa, y la guardan allá, y se olvidan, y hasta se pierde. Otros, lo llevan a la secta satánica, se lo roban, y se lo llevan a profanar el santísimo. Por eso, si me piden un consejo, cuál es la mejor forma, yo le diría, es recibirlo, en la boca, con el mayor respeto, con la mayor fe, pero es pecado, recibirlo en la mano, no, es pecado, que reciben la mano, y le falta el respeto. A veces, incluso, la mano está sucia, y no se recibe, como debería ser, entonces, mejor recibirlo en la mano, esa es la condición, pero recuerden, que lo más importante, es la parte espiritual, donde yo me convenzo, de quien está ahí, mi señor Jesucristo, y creo que él es Dios, y entonces, yo lo adoro, en el pan, y en el vino, a veces, me dice, padre, pero, si yo lo recibo, solamente en el pan, el padre, solamente comulga el pan, y el vino, y yo solamente pan, y vino no, ¿por qué no? les voy a explicar, observen ustedes, cuando están en la misa, el sacerdote, agarra, pan, y agarra, vino, cuando están cantando el cordero, agarra el pan, y lo parte, ustedes verán, observen en la misa, lo parte, y agarra un pedacito, y lo echa, al cáliz, al vino, y dice unas palabras, en secreto, las palabras que dice, en secreto es, el cuerpo, y la sangre de Cristo, suelta el pedacito de pan, en el cáliz, dice, unidos en este cáliz, suelta el pan, sea para nosotros, alimento de vida eterna, el cuerpo, y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros, alimento de vida eterna, ¿qué está diciendo en castellano? que antes, estaba el cuerpo, por un lado, la sangre por otro lado, es decir, estábamos recordando, la muerte de Cristo, porque en la misa, tres cosas, estamos celebrando, la pasión, muerte, y resurrección de Cristo, en el momento de la consagración, estamos recordando, y celebrando, la muerte de Cristo, donde muere Cristo, y derrama su sangre, por eso el cuerpo por un lado, la sangre por otro, la muerte de Cristo, pero luego viene, cuando celebramos, la parte de la resurrección, que el sacerdote, se levanta y dice, este es el sacramento, de nuestra fe, y ustedes recuerdan diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos, tu resurrección, resurrección, entonces estamos pasando, de celebrar, lo que es la muerte, a la resurrección, ya viene la parte, de la resurrección, y que es, la parte de la resurrección, lo que dice, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, apareció, un cordero, que a pesar, de haber sido, degollado, estaba vivo, y de pie, ese es el que nosotros, recibimos en la comunión, nosotros no recibimos un cuerpo, un Cristo muerto, no vamos a recibir, por un lado el cuerpo, y por otro lado la sangre, porque sería un cuerpo, un Cristo muerto, recibimos el cuerpo, y la sangre de Cristo, que el sacerdote unió, en el cáliz, agarrando el pan, y seándolo en el cáliz, entonces recibimos, un Cristo vivo, a pesar de haber sido, y haber sido, sacrificado, este es el cordero de Dios, dice después del sacerdote, que quita el pecado del mundo, y yo soy nosotros, invitado a la cena del Señor, ese es el cordero de Dios, a pesar de haber sido, sacrificado, pero está vivo, por eso usted puede, comulgar, solo con el, la especie de pan, bajo la especie de pan, o, bajo la especie de vino, o puede comulgar, bajo las dos especies, lo que sí debe saber, que el cuerpo, y la sangre de Cristo, está en el pan, y el cuerpo, y la sangre de Cristo, está en el vino, es un error teológico, cuando a veces, lo he visto, por ejemplo, que los ministros, extraordinarios, el sacerdote dice, el cuerpo de Cristo, y luego, el ministro extraordinario, viene y dice, la sangre de Cristo, como si estuviera, separado el cuerpo, y la sangre de Cristo, no, es el cuerpo de Cristo, en el pan, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, en el pan, y el vino, la sangre de Cristo, en el pan, y el vino, es el Cristo total, en el pan, el Cristo total, en el vino, esto no lo saben, los hermanos separados, y por eso, los hermanos separados, siempre nos están criticando, a los católicos, dice, los curas, se comen el cuerpo, el cuerpo y la sangre, y a ustedes, le dan el puro cuerpo, no, eso se llama, ignorancia, ignorancia, desconocimiento, por eso, un católico ignorante, mañana se vuelve protestante, y como nunca conoció, que estaba recibiendo, a un Cristo vivo, cuerpo y sangre, un cordero, a pesar de haber sido degollado, estaba vivo, según dice Apocalipsis 5, 6, como es ignorante de eso, se mete a protestante, y dice, los curas comen el cuerpo, y la sangre, y a la pura gente, le da el cuerpo, pero no le dan la sangre, ese es error, esa es ignorancia, ese es desconocimiento, entonces, debemos saber, hermanos, que podemos recibirlo, solo en la hostia, en la especie de pan, o en la especie de vino, incluso si se acabó el pan, el sacerdote puede seguir, repartiendo la comunión, con el puro vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, claro que si, no hay ningún problema, o también, incluso, puede llegar, se acabó la hostia consagrada, entonces agarra una hostia, que no esté consagrada, moja, la hostia, en el cáliz, que es el cuerpo, y la sangre de Cristo, y puede darle la comunión, ciertamente, esa hostia no está consagrada, pero en ese momento, pasa a ser como un vehículo, un instrumento, por donde pasa, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es, está en el cáliz, entonces, bien puede recibirse, el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque esa hostia, no esté consagrada, ciertamente, en esa hostia, que no está consagrada, no está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en el vino, que está siendo transportado, del cáliz, a la boca suya, en ese vino, si está el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces, usted puede recibirlo, no hay ningún problema, este, solamente, que hay personas, que no, no lo saben, padre Sergio, gracias por su pregunta, y de verdad, que me alegra mucho, poderle, responder, a los hermanos, recuerden, la mejor actitud, es una actitud espiritual, donde se reconoce, a Dios, como nuestro Señor, está presente, en la hostia consagrada, tal como Jesús dijo, allá, en Juan 6, 51, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, que coma este pan, vivirá para siempre, el pan que yo le haré, es mi carne, para la vida del mundo, si creo eso, pues estoy recibiéndolo, y en el versículo 53, verdad, en verdad les digo, el que coma mi cuerpo, duele a mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resultaré, en el último día, mi carne es verdadera comida, mi sangre, es verdadera vida, el que coma mi cuerpo, duele a mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resultaré, en el último día, esto es verdad, esto no es mentira, nosotros lo creemos, y por eso lo celebramos, gracias padre, por su pregunta, tiene otra cosita más, que decir, gracias padre Luis, por esta respuesta, no cabe dudas, de que eres un hombre de Dios, una persona, que ama la oración, y que ama y anhela, recibir a nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Comunión, ahora padre, me gustaría, que nos ayudaras, con un tema más difícil, con un tema, que en muchas ocasiones, nos tiene confundidos, la gente me pregunta, todos los días, padre, ¿cuáles son los pecados, que me impiden comulgar? yo sé que son muchos, pero si pudieras padre, nos podrías hacer un resumen, de aquellos pecados, que nos impiden, recibir la Sagrada Comunión, recibir, a nuestro Señor Jesucristo, gracias padre Sergio, por esta pregunta, muy interesante, y trataré de responderla, de la mejor manera, en la Sagrada Escritura, hay varias listas, de pecados, que todos podrían buscar, en sus casas, si están interesados, en conocer, lo que dice, la Sagrada Escritura, sobre el pecado, por ejemplo, Gálatas 5, 19, en adelante, nos viene a explicar, una lista de pecados, Colosense capítulo 3, versículo 5, Efesios 5, 5, Romanos 1, 26, en adelante, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, en adelante, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, en adelante, y también de Mateo, capítulo 5, versículo 27, en adelante, hasta el capítulo 12, se puede leer, si quiere, ahí hay varias listas, de pecados, en que podemos descubrir, nosotros, qué es lo que no, le agrada a Dios, pero la pregunta, cuáles son los pecados, que me impiden, a mí, comulgar, y le voy a explicar, cuáles son los pecados, que nos impiden, comulgar, y por qué, nos impiden, comulgar, cuál es, cuál es el motivo, que nos impide, comulgar, todos los pecados, este, nos apartan de Dios, todos los pecados, nos, nos impiden, entrar en comunión, con el Señor, entonces, es necesario, que miremos esto, vamos a proponerle, pecados, comunes, comunes, que nosotros miremos, y después miramos, si nos impiden, o no comulgar, por ejemplo, el robo, por ejemplo, el, vivir en, en adulterio, vivir en concubinato, ir a los brujos, a los espiritistas, bar el tabaco, este, por ejemplo, profanar la eucaristía, hacerse pasar por sacerdote, eh, y, confesar sin ser sacerdote, también, hay otro pecado, por ejemplo, el odio, eh, el vivir arrejuntado, sin ser casado, los homosexuales, que tienen, este, o parejas, hombres, con hombres, mujer, con mujeres, lesbianas, son pecados, comunes, son pecados graves, el aborto, el asesinato, la calumnia, la difamación, son pecados, que, que nos dañan, el alma, y cuando nos prohíbe, estos pecados, comulgar, nos prohíben, comulgar, cuando no hay, un sincero, arrepentimiento, cuando la persona, no quiere, cambiar, de vida, nos impide, confesar, y nos impide, comulgar, las dos cosas, ¿por qué? primero, ¿por qué nos impide, comulgar, perdón, confesar? Porque no hay, un arrepentimiento, y recuerde, que para una buena confesión, se necesita, examen de conciencia, dolor, de haber, pecado, propósito, de la enmienda, y si no hay, propósito de la enmienda, no hay una sincera confesión, entonces, yo tengo que hacer, eh, un propósito de enmienda, para poder yo, confesarme, bien, si no, está bien, yo voy a ir a confiar, el pecado del Padre, pero no quedo perdonado, porque no hay, una, un sincero arrepentimiento, y un deseo, de cambio, de conversión, pero tampoco, me permite, tampoco me permite, comulgar, porque no hay, eh, esa sincera conversión, ese querer, cambiar, entonces, la iglesia dice, aquella persona, que persiste, en el pecado, para que se confiesa, si no quiere cambiar, ahora, si quiere cambiar, ándale, confiéseme, lucha, si vuelve a caer, se vuelve a levantar, sigue adelante, y para que comulga, para tener fuerza, y seguir adelante, se vuelve a caer, vuelve a confesar, vuelve a conmugar, recibe la fuerza, para seguir adelante, pero, si no quiere cambiar, para que se confiesa, es como ponerle, decía un santo, es como ponerle, a un puerco, un cochino, a un cerdo, ponerle un vestido blanco, un traje blanco, y soltarlo, para que se, revuelque, en la pichera, en el barro, lo va a ensuciar, de una vez, de que le sirvió, de nada, ahora, cuando la iglesia dice, no debe comulgar, o, impide, comulgar, no significa, que te le va a poner, un revólver en el pecho, o una pistola en el pecho, para que no comulgue, no, implica, que se le, llama a la conciencia, a la convicción, de la persona, para que la persona, diga, no debo, comulgar, ¿quién es? específicamente, en primer lugar, los que viven, arrejuntados, el concubinato, ¿por qué, no pueden comulgar? porque viene la pregunta, ¿usted está dispuesto, a separarse, de esa persona? no, entonces, no debería comulgar, porque no hay, sincero arrepentimiento, y no hay, propósito de enmienda, ¿usted está dispuesto, a casarse? no, o sea, ni una cosa, ni la otra, ¿usted está dispuesto, a acostarse, con esa persona, esta noche? sí, entonces, ¿para qué comulga? el que vive en adulterio, igualmente, observe una cosa, que no le prohíbe, comulgar, por ejemplo, a los novios, y de repente, un novio, tuvo relación, hubo relaciones sexuales, y ese novio, viene a confesarse, y está arrepentido, y quiere cambiar, puede confesarse, puede comulgar, pero este, que está viviendo, ya con su pareja, no debe confesarse, no debe comulgar, ¿por qué? puede hablar con el sacerdote, le puede contar su pecado, el sacerdote no le puede dar la absolución, ¿por qué? porque no hay un sincero arrepentimiento, entonces, los dos tienen sexo, este tiene sexo, y ese también tiene sexo, pero este novio, tiene el propósito de cambiar, le dice a la novia, pecamos, pero voy a salir de este pecado, voy a seguir adelante, vamos a luchar, la novia le dice, sí, va y se confiesa, comulgan, si tienen fuerza, siguen luchando, a lo mejor otro día fallaron, pero recuerda, que había un sincero, arrepentimiento, y un deseo de cambio, y lucharon, volvieron a fallar, está, la opción, a recibir la confesión, y la comunión, ¿por qué? porque hay un verdadero propósito, hay una lucha, pero volvió a pecar, ciertamente, pero recuerde que la Biblia dice, que Dios, es misericordioso, y, este, está dispuesto a perdonarnos, setenta veces siete, padre, eso quiere decir, entonces, que yo hoy, peco, y me confieso, así por así, no, eso no es lo que le estoy diciendo, no me entiendan mal, estoy diciendo, que debe haber, un sincero arrepentimiento, y un deseo de cambio, que por fragilidad, o por lo que sea, volvieron a caer, vuelven a confesarse, muy distinto, que usted diga, yo voy a confesar, y luego me confieso, y eso ya sería distinto, eso sería un pecado, también, ahora bien, igualmente, los que viven, en adulterio, que es casado por la iglesia, se separó, vive con otra persona, no debería, comulgar, hasta que no se separe, o hasta que, vivan, camas separadas, entonces, camas separadas, si puede confesar, y puede comulgar, si no tienen relaciones, puede confesar, y puede comulgar, pero, si están viviendo en adulterio, y no van a cortar, con la relación sexual, pues, para qué se confiesa, para qué, comulga, pero es que un sacerdote, el sacerdote de mi parroquia, me confiesa, si, la confiesa, pero a ver, dime una cosa, la confesó ahorita, y en la noche, se volvió a acostar con su pareja, de que le escribió la confesión, ahí está el pecado, de que le escribió, nada, pero yo voy a comulgar, porque el sacerdote, me va a dar la comunión, la iglesia recomienda, que no se le dé la comunión, oh, perdón, que no comulgue, me equivoqué, que no comulgue, no que no se le dé la comunión, la iglesia dice, si usted está viviendo en concubinato, o en adulterio, no comulgue, pero yo voy a recibir la comunión, vaya, recibe la comunión, ese sacerdote no se la va a negar, ese sacerdote le da, la iglesia dice, el que venga a recibir la comunión, se le da, aunque no debería, ¿por qué no debería comulgar? ¿por qué? y póngale, no solamente, el concubino, el que había arrejuntado, el casado por la iglesia, o casado, y vive en adulterio, el casado simplemente, por lo civil, o, ¿por qué no debe comulgar, el homosexual, que tiene una pareja estable? ¿por qué no debe, confesar, este, comulgar, la lesbiana, que tiene una pareja estable, que es muy distinto, a un homosexual, que cometió pecado, que está arrepentido, quiere luchar, por no pecar, ese puede confesar, se puede comulgar, claro está, hay un arrepentimiento, y tiene deseo, una lesbiana, está luchando por salir, puede confesar, puede comulgar, pero un homosexual, que tenga su pareja, y no va a hacer nada, para dejarlo, o una lesbiana, y no va a hacer nada, para dejarlo, la iglesia recomienda, ¿para qué se confiesa? ¿para que comulga? ¿no le va a servir de nada? una persona, que le tenga odio, a otra persona, ¿para qué se confiesa? y Jesús dice, perdona, y serás perdonado, ya le puede confesar mil veces, pero no va a ser perdonado, porque no ha perdonado, ¿para qué va a comulgar? no está en gracia de Dios, no le hay una sincera conversión, no hay un cambio, te va a hacer daño, ya le voy a mostrar, el daño que se hace, una persona, que va a un brujo, una persona, que va al brujo, ajá, está arrepentido, está dispuesto a no ir más, no es que yo me estoy haciendo, una limpieza, y tengo que ir varios días, porque, ajá, y se va a confesar, ¿para qué? si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, no debe confesar, no debe comulgar, hasta que haya, un sincero arrepentimiento, un sincero cambio, una persona, que haya matado, está arrepentido, no, yo voy a seguir matando, entonces, una persona, que se haya embriagado, un borracho, cometió el pecado, de la embriaguez, ah bueno, perfecto, está arrepentido, sí, está dispuesto, apartarse de la cosa, no, yo, estoy bien de manado, estoy bien de manado, otra vez me voy a rascar, otra vez me voy a embriagar, no, no estoy dispuesto, ¿para qué confiesa, para qué comulga? un drogadicto, ¿está dispuesto a dar la droga? sí, ah bueno, perfecto, dale, que volvió a caer, bueno, vuelve a confesar, vuelve a comulgar, vamos para adelante, agarrando fuerza, hasta lograr vencer, el que va al espiritismo, el que lee tabaco, el que fuma tabaco, el que lee las cartas, estos son pecados, el que calumnia, usted calumnió a una persona, es un pecado, ¿está arrepentido? sí, ¿está dispuesto a no hacerlo más? sí, entonces te puede confesar, y puede comulgar, no, es que yo, a mí me gusta levantar calumnia, y voy a seguir así, ¿para qué se confiesa, para qué comulga? igualmente chismoso, el difamador, el que habla mal de las personas, si hay un sincero cambio, ándale, puede confesar, puede comulgar, y esto es lo que yo quisiera, que hoy analicemos, hay pecados graves, el que roba, usted robó, está bien, pero está dispuesto a cambiar, puede confesar, puede comulgar, no está dispuesto a cambiar, ¿para qué? ¿eh? ahí es, tiene que haber, un sincero arrepentimiento, ¿qué pasa si la persona, no quiere un sincero arrepentimiento? ¿por qué la iglesia recomienda, este, no, no comulgar? ¿por qué la Sagrada Escritura, en San Juan, capítulo 13, versículo 25, dice, lo leo, pues, el 24, y Món Pedro, le hace una seña, y le dice, pregúntale, ¿de quién está hablando? cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar, él, recostándose sobre el pecho, de Jesús, le dice, señor, ¿quién es? le respondió Jesús, es aquel, a quien dé el bocado, que voy a mojar, y mojando el bocado, lo tomó, y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote, y escuche lo que viene, entonces, tras el bocado, entró en él, Satanás, ¿observan? tras el bocado, entró en él, Satanás, Jesucristo le negó la comunión a Judas, no, se la dio, él la recibió, y tras la comunión, reentró Satanás, la pregunta es, ¿por qué? mire la respuesta, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, otra vez, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿qué significa? que no había ningún arrepentimiento, no había un propósito de enmienda, sabía, que era traidor, estaba traicionando al Señor, y la pregunta es, ¿estás arrepentido? ¿estás dispuesto a no hacerlo? no, dice Jesús, lo que vas a hacer, mire, entonces, que Judas tenía claro, que él lo iba a hacer, yo era atreendo y relampagué, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿por qué? ¿por qué detrás de la comunión, entró Satanás? porque él no estaba arrepentido, no tenía propósito de enmienda, por eso la iglesia dice, a una persona que no tenga propósito de enmienda, pues no, primero, la confesión es mala, segundo, no debería comulgar, pero si viene a comulgar, hay que hacerlo de Cristo, darle la comunión, a pesar de que traje el pan, entra Satanás a orar, ¿por qué? porque lo que vas a hacer, hazlo pronto, está decidido, hacerlo, ahí está el pecado, que me impide comulgar, ¿cuál es el pecado, que me impide comulgar? cualquier pecado grave, que yo no esté arrepentido, que yo no quiera cambiar, que no tenga propósito de enmienda, ese me impide comulgar, ¿qué pecado me permite a mí comulgar? cualquier pecado, pero que yo esté arrepentido, y quiera cambiar, tenga propósito de enmienda, sea el pecado más grande del mundo, y puede ser de dos maneras, uno, me arrepiento, voy y me confieso, y comulgo, ¿por qué comulgo? porque hay un sincero arrepentimiento, porque hay un propósito de enmienda, y Dios me perdona, a través del sacramento de la confesión, ya puedo comulgar, no pienso hacerlo, a lo mejor vuelvo a fallar, pero, mi propósito en ese momento, no es, por eso yo confío, propongo firmemente, no volver a pecar, propongo, es lo que voy a hacer, es el esfuerzo, es la lucha, es un propósito, estoy en la lucha, entonces, cualquier pecado, por muy grande que sea, si yo estoy arrepentido, tengo propósito de enmienda, ese pecado, no me impide comulgar, ¿por qué? porque tengo la opción, a confesarme, y puedo comulgar, y la iglesia dice, y si ha cometido un pecado, y no ha podido, confesarse, y, entonces, por ejemplo, tiene que comulgar, porque a lo mejor, su hijo está en la primera comunión, o por cualquier motivo, y tiene ese pecado, pues en el momento, del acto de constricción, en la misa, pidele perdón al Señor, hace el propósito, de no volver a pecar, propósito de enmienda, y el propósito, de confesarse, lo más antes posible, y después, de la comunión, puede, ir a confesarse, lo más antes posible, sin hacer de esto, una costumbre, a eso, lo recomienda, la Santa Madre Iglesia, entonces, queridos hermanos, la iglesia, nos aconseja, que el pecado, grave, que no, tenga yo, un sincero arrepentimiento, y un propósito de enmienda, me impide confesar, y me impide, comulgar, porque no será, una buena confesión, y no será, una buena comunión, pero si la persona dice, pues yo voy, y me confieso, y no le digo al cura, ese pecado, o yo no soy sincero, le digo que yo soy casado, es mentira, no soy casado, vivo en adulterio, o vivo en concubinato, o el cura me dijo, que podía comulgar, y yo voy y comulgo, epa, la Santa Madre Iglesia, nos está enseñando, que no debe ser, pero yo voy y comulgo, y el cura no se da cuenta, el cura le va a dar la comunión, no se la va a negar, pero, la iglesia le está recomendando, que no lo haga, para que no le pase de duda, que al recibir el pan, entró tras el Satanás, porque, no había querido, tener un sincero arrepentimiento, y un propósito, de enmienda, bien, estos son los pecados, que nos impiden, confesar, y nos impiden, comulgar, gracias, gracias por su pregunta, Padre Luis, no cabe duda, que tenemos que estar alertas, y vigilantes, para cuidar nuestra alma, y no cometer, estos pecados, y recibir a nuestro Señor Jesucristo, de la mejor manera posible, y gracias a Dios, para purificar nuestra alma, tenemos el sacramento, de la reconciliación, Dios en su infinita misericordia, sabe que todos nosotros, somos débiles, y nos equivocamos, y cometemos pecados, por eso nos ha dejado, el sacramento de la reconciliación, para que nosotros vayamos con el sacerdote, y le pidamos perdón, a nuestro Señor Jesucristo, Padre Luis Toro, que consejos nos das, para hacer una buena confesión, y cada cuando nos recomiendas, acercarnos con el sacerdote, y pedirle la reconciliación, bien, en esa otra pregunta, que debemos hacer, para hacer una buena confesión, la iglesia nos enseña, examen de conciencia, examen de conciencia, examinar, de verdad, a la luz de la palabra, con los textos que le he dado, de la Sagrada Escritura, examinar a la luz de la palabra, que cosas malas he hecho yo, o sea, a ver, no que opino yo, y que pienso que he explicado, así no es, el examen de conciencia, no viene de ahí, ah, es que yo opino, que esto no es pecado, así no es el examen de conciencia, el examen de conciencia, es, cuando yo, este, por ejemplo, miro, la palabra de Dios me dice, que ir a los brujos es pecado, que abortar es pecado, que robar es pecado, que matar es pecado, toda la lista que le he dado, ajá, yo lo he hecho, hago el examen de conciencia, examino a ver, si lo he hecho, a la luz de la palabra de Dios, es un examen de conciencia, el examen de conciencia, no es mirar a ver, será que yo estoy de acuerdo, que ese es pecado, a mí me parece, que no es pecado, no, eso no es examen de conciencia, examen de conciencia es, precisamente, a la luz de la palabra, y puede también dejarse iluminar, por los mandamientos, de la ley de Dios, ¿verdad? Pecados, por ejemplo, comunes, pecados comunes, la mentira, el robo, la calumnia, la difamación, el ir a los brujos, el aborto, el homosexualismo, que ahorita está de moda, el lesbianismo, novios con derecho, amigos con derecho, adulterio, fornicación, la pornografía, bueno, cuántos pecados, que están ahorita de moda, las malas palabras, no ir a la iglesia, los domingos, no ir a misa, los domingos, ir a las sectas protestantes, que es un pecado, de apostasía, pecado de apostasía, volverse a bautizar, en una secta, pecado de apostasía, este, aquellos que dicen, yo voy a misa, pero luego voy al culto, el culto evangélico, eso es pecado también, son pecados modernos, son pecados que, que la gente dice, no, pero para mí eso no es pecado, para usted, eso no es pecado, pero, no es usted, el que tiene que decir, qué es, o no es pecado, cuando usted sea Dios, usted dice, qué es, o no es pecado, ahorita, usted no es Dios, entonces debe escuchar, la palabra de Dios, que nos dice, qué es, pecado, exactamente el problema, de Adán y Eva, lo que el diablo lo llevó es, a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, para decir a ellos mismos, qué es, o qué no es pecado, por ejemplo, la hechicería, los babalaos, los santeros, el culto a la muerte, el, esto, lo de los muertos, que ponerle comida, para que vengan a comer, superstición, estas cosas, está creyendo en las cartas, en el tabaco, todos son pecados, que la gente dice, no, para mí eso no es pecado, eso es problema suyo, pero sí es pecado, la desobediencia de los padres, el insulto a los padres, levantarle la mano a los padres, son pecados comunes, el pelear con el hermano, el odiar al otro, el no hacerle un favor a la persona, el no hacer obras de caridad, no prestarle un servicio a mi hermano, el poder hacer un bien, y no hacerlo, pecado de omisión, este, y también el pecado de pensamiento, y también el pecado de pensamiento, que es consentir, hacer cosas malas, consentirlo, consentir hacer cosas malas, y, deleitarme en eso, eso también es, pecado, bueno, son los pecados, que nos van atormentando, y que, ¿qué debo hacer para un nuevo examen de conciencia? Examinar todo eso, mirar a ver, si yo lo he cometido, segundo lugar, dolor de haber pecado, oye señor, tú eres mi Dios, yo te he fallado, he hecho lo que no te agrada, dolor, me pesa, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, yo propongo no volverlo a hacer, y ese propongo es con Dios, no de palabras, ese propongo es con Dios, pero si algún día vuelvo a fallar, Dios me vuelve a perdonar el riesgo de misericordia, santo es luchar por no pecar, y levantarse, cuando se ha pecado, eso es un santo, un santo no es aquel impecable, es aquel que lucha por no pecar, y se levanta cuando ha pecado, luego decirle los pecados al confesor, no se trata de, de, decir cómo fue, con quién fue, eso no le importa al sacerdote, con quién cometió el pecado, o cómo fue que lo hizo, no, la confesión es clara, robé, punto, no con quién, ni cómo, maté, no con quién, ni cómo, cometí adulterio, no con quién, ni cómo, forniqué, no tiene que decir con quién, ni cómo, el cómo se lo guarda, solamente tiene que decir el pecado, pa, pa, acabó el pecado, su propio nombre, eso es lo importante, decir los pecados al confesor, hay personas que no le dicen el pecado al confesor, por miedo, por temor, eso, está mal, eso queda dentro, y hay personas que llevan años guardándose un pecado, y eso le atormenta, es un peso que lo agobia, y le roba la paz, y lo enferma espiritualmente, también físicamente, es necesario sacar los pecados para quedar liberado, esos pecados que yo saco, Dios me los perdona, pero debo decirlo, me da miedo, eso es verdad, me da pena, eso es verdad, porque el diablo existe, esa es la prueba número uno, de que el diablo existe, se me van a olvidar los pecados, por eso tengo que hacer un buen examen, y ojalá anotarlo, y luego, no dar vuelta, no dar vuelta, se confiesa el pecado por el más grande, y así los más pequeños pueden ir saliendo, no tengo que confesar los pecados de la otra persona, a mí que me importa, no tengo que decir, no es que mi marido, no es que mi esposa, eso no, eso no me importa, los pecados míos de yo, eso es lo que me importa, tampoco tengo que dar historias, tampoco tengo que alargarme, porque hay otras personas que necesitan que confesarse, y yo puedo ser instrumento de Satanás, para que el otro no se confiese, porque si yo debo agarrar al sacerdote una hora confesándome, 100 personas que querían confesarse, se fueron sin confesión, o usted fue instrumento de Satanás, solamente llega, mi pecado este, 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 para eso es un examen de conciencia, punto, el cómo, la historia se lo guarda para usted, la dirección espiritual es en otro momento, cuando va a confesarse, deja confesar los pecados, y luego cumplir la penitencia, cumplir la penitencia significa, que el sacerdote le va a decir, vaya dele gracias a Dios de esta manera, rezando un rosario, rezando un padre nuestro, una ave maría, dándole un mercado a los pobres, es darle gracias a Dios, la penitencia no es para usted, pagar el precio de su pecado, porque nunca lo va a pagar, la penitencia es, cuando usted dice, yo voy a darle gracias a Dios, aquellos de los diez leprosos, que el Señor sanó, y uno solo vino a darle gracias, por eso es la penitencia, la penitencia no es como dicen los protestantes, ah, si, con un padre nuestro va a pagar al muerto, ignorante, la penitencia no es para eso, la penitencia no es para pagar el precio del pecado, la penitencia es para decirle a Dios, gracias porque me perdonó, porque ya Cristo pagó el precio de mi pecado, y cada cuánto debo confesarme, debo confesarme, la iglesia recomienda cada mes, cada dos meses, o máximo, el tiempo que debo durar, tres meses, y luego, los que son, menos cristianos, los que no le importan tanto las cosas de Dios, puede hacerlo una vez al año, el menos, por eso la iglesia dice, al menos, una vez al año, al menos significa, el que menos cree, debe confesarse una vez al año, pero lo normal debería ser, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, los que están enfermos, si la iglesia les permite, hasta seis meses, si no, no debería comulgar, hasta, volverse a confesar, pero, si en ese tiempo, ha cometido un pecado, grave, un pecado mortal, mejor se confiesa, aunque se haya confesado, una semana antes, o se haya confesado ayer, pero hoy volvió a cometer, un pecado muy grave, pues debe, volverse a confesar, lo más antes posible, bueno, ojalá que esto también nos ayude, esta pregunta también, me ha gustado, gracias Padre, por esta pregunta, y gracias hermanos, que me están escuchando, hago otra cosita, por último Padre, tú tienes ya muchos años, como sacerdote, y eres un misionero incansable, estoy totalmente seguro, que en tu caminar, has ayudado, a muchas personas, a acercarse a la Eucaristía, y recibir a nuestro Señor, en el Sacramento, de la Reconciliación, qué consejos nos das tú, desde el fondo de tu corazón, y con toda la experiencia, que tienes, para recibir, a nuestro Señor Jesucristo, siempre con mucha devoción, con mucho amor, con mucha fe, y esperanza, querido Padre de Sergio, gracias, gracias, por esa otra pregunta, que de verdad, me gusta, me interesa responder, desde lo más profundo, de mi ser, cómo recibir a Jesucristo, con piedad, con amor, con respeto, con cariño, las personas, que quieran hacerlo, el primer consejo, que le doy, es el consejo, que le da San Pablo, en primera de Corintios, capítulo, capítulo 11, en el versículo, 28, dice San Pablo, y este consejo, es el que yo le doy, para que lo reciban, con piedad, con respeto, con esperanza, con fe, examinen, pues cada cual, y coma así, el pan, examínense, pues cada cual, y coma así, el pan, y beba del cáliz, pues quien come y bebe, sin discernir, el cuerpo, come y bebe, su propia, condenación, el primer consejo, que le doy, es que cuando vaya a comulgar, sea capaz, de discernir, de descubrir, de descubrir, a la luz, de la fe, que en ese pedazo, de pan, y en ese vino, está el cuerpo, y la sangre, de Cristo, es discernir, que ahí está el cuerpo, y la sangre, de Cristo, descubrir, que ahí está, y descubrir, y descubrirlo, a la luz, de la fe, para no pecar, contra el cuerpo, de Cristo, porque en el versículo 27, dice, por tanto, quien coma el pan, o beba del cáliz, del Señor, indignamente, será reo del cuerpo, y la sangre, del Señor, el que coma del pan, y beba del cáliz, indignamente, será reo del cuerpo, y la sangre, de Cristo, eso significa, que San Pablo, nos da un consejo, que no debo pecar, contra ese pedazo, de pan, consagrado, contra el cáliz, contra el vino, consagrado, porque ahí está, el cuerpo de Cristo, y le falta el respeto, estoy pecando, no contra el pan, no contra el cáliz, sino contra el cuerpo, y la sangre de Cristo, que otro consejo, les doy, les doy el consejo, de la, que tengan piedad, eso, piedad, y piedad, no es otra cosa, sino, respeto, por Dios, y por las cosas, de Dios, cuando nos vayamos, a acercar, a la comunión, debemos acercarnos, con piedad, con respeto, la Santa Madre Iglesia, nos recomienda, que deberíamos ir, a comunicar así, que esto significa, que mi corazón, se dirige a Dios, y Dios viene a mi corazón, eso es, piedad, respeto, por Dios, y las cosas de Dios, y entonces, yo voy, a recibir, la comunión, con toda la fe, y debo haber, antes, hecho un ejercicio, de fe, ojalá, repetir en mi memoria, habiéndome lo aprendido, de memoria, el capítulo 6, versículo 51, de San Juan, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, si uno come este pan, vivirá para siempre, debo recibirlo, debo recibirlo, con esa esperanza, de vivir para siempre, con esa fe, si Jesús dice, yo soy el pan, yo lo creo, aunque no lo veo, pero lo creo, yo soy el pan, vivo, bajado del cielo, si uno come este pan, vivirá para siempre, debo aprovechar esta oferta, si uno come este pan, oferta, si uno come este pan, oferta, oferta, si uno come este pan, vivirá para siempre, entonces, aprovecho la oferta, en fe, y la esperanza, ¿para qué lo hago? Porque espero vivir, para siempre, estoy convencido, porque le creo a Jesucristo, quien es el camino, la verdad, y la vida, quien es mi Señor, que Él está en el pan, porque lo dijo, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, y también, puede recordar, el capítulo 53, perdón, capítulo 6, versículo 53, donde dice Jesús, en verdad, en verdad les digo, si no, coméis la carne, del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida, en vosotros, tengo que mirar esto, y creerlo, si Jesucristo me dice, que si yo no lo como, entonces, no voy a tener vida, o, yo no me puedo quedar sentado, sin comulgar, yo no puedo ir a mí, y quedarme sin comulgar, tengo que hacerlo, y si no comulgo, tengo que arreglar mi situación, y luego, dice el versículo, este, 54, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida, eterna, eso es recibir, la comunión con fe, fe, en la palabra, del Señor, creo, no solamente, en Jesús, le creo a Jesús, le creo a su palabra, y que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, debo creerle, a la palabra de Jesús, porque él mismo reclama, en Lucas 6, 46, porque me dice, Señor, Señor, y no hace lo que yo les mando, y que come mi carne, y bebe mi sangre, y tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, en el último día, esa es nuestra esperanza, con esa firme esperanza, debemos recibirlo, con ese anhelo, en nuestro corazón, con un deseo grande, de poder tener vida eterna, y resucitar con él, en el último día, por eso me acerco, con piedad, con respeto, sin comer chicle, sin estar hablando, con el compañero, me acerco a recibirlo, y ojalá, antes de recibirlo, mientras el compañero, que va adelante, está recibiendo, yo puedo arrodillarme, y me levanto, rápidamente, para recibir, la comunión, y si el sienes del rote, me lo permite, recibirlo de rodilla, pues lo recibo de rodilla, y si no, doblo la rodilla, antes, de que me toque a mí, cuando está convocando el otro, para, para demostrarle, mi respeto, mi adoración, creyendo que él es Dios, a Jesús, y luego dice, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, esto se llama, común unión, versículo 56, el que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, esto es, la común unión, que yo debo creer, por eso debo, acercarme a la comunión, yo quiero vivir en él, y él en mí, y cuando me siento, debo sentarme, a pensar esto, él vive en mí, y yo en él, porque está escrito eso, y me come, y dirá, él en mí, y en él, el versículo, 57 dice, lo mismo que el padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo, por el padre, también, el que me coma, vivirá por mí, hay que comerlo, el que me coma, vivirá por mí, entonces yo simplemente, tengo que ser consciente, que yo no puedo vivir, por mí mismo, sino que, yo vivo, por Cristo, es Cristo quien vive en mí, el que me come, vivirá, por mí, tengo que tener conciencia, de esa realidad, si no tengo conciencia, de esa realidad, entonces estoy fallando, no debería comulgar, aunque me hubiese confesado, pronto, pero si yo no creo, que Jesús está en la hostia, y si no tengo la esperanza, de hacerme uno con él, y de estar con él, creyendo que él es Dios, y está ahí, no debo comulgar, porque no lo estoy reconociendo, y luego otro consejo, el que le dé a San Pablo, a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 17, dice, porque uno solo es el pan, aún siendo mucho, un solo cuerpo somos, pues todos participamos, del mismo pan, debemos participar, del mismo pan, para entrar en común unión, entre nosotros, somos mucho, pero comemos un solo pan, y formamos un solo cuerpo, eso se llama, común unión, entre nosotros también, ojalá pues, que ustedes y yo, nos acerquemos, con un respeto, con piedad, a recibir, la comunión, y si no, no nos acerquemos, y luego, al comulgar, me siento, a gustar, a saborear, ese encuentro, con el Señor, en lo profundo, de mi ser, él conmigo, y yo con él, gracias Padre, por su pregunta, Padre Luis Toro, muchísimas gracias, por haber compartido, con nosotros, en esta parroquia digital, toda esta experiencia, tan bonita, que estoy seguro, que va a ayudar, a muchísimas personas, a que se acercan, a nuestro Señor Jesucristo, y reciban su cuerpo, y su sangre, de la mejor manera posible, me siento muy honrado, de que hayas aceptado, hacer este video conmigo, y me comprometo, a rezar por ti, Padre, para que el Señor, te conceda, mucha fortaleza espiritual, y vivas como hasta ahora, enamorado, de tu sacerdocio, y enamorado, de ser un misionero, para predicar, el nombre de Jesús, a todas las personas, que tanto lo necesitan, gracias por tu vocación, gracias por haberle dicho, sí a nuestro Señor Jesucristo, en lo personal, eres un modelo para mí, ánimo Padre, en esta parroquia digital, rezamos por ti, a nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra Santísima Madre, para que te cuiden, y te acompañen, siempre y en todo momento, y por último, me gustaría Padre, que nos des tu bendición, a todas las personas, que estamos viendo, este video, gracias Padre Sergio, muchas gracias, por darme la oportunidad, de compartir, con, todos los hermanos, de esta parroquia digital, y también contigo, hermano sacerdote, le admiro, también por ese esfuerzo, que está haciendo, de llevar la palabra de Dios, a todos los hermanos, me alegra, mi corazón, siente regocijo, en mi corazón, palpita de alegría, al saber, que hay sacerdotes, que están desgastando, su vida, por ser luz, en medio del mundo, como, como una vela, como un velón, que se desgasta, para alumbrar, para ser luz, en el mundo, Padre, con sincero corazón, le aprecio mucho, también le admiro, y le respeto, y le invito, a todos los hermanos, que nos siguen, a través, de esta, su parroquia digital, a seguir adelante, a seguir luchando, porque, el mundo de hoy, va como, para un despeñadero, a un barranco, en una estampida, y no hay quien, lo salve, quien lo rescate, y el Padre Sergio, está siendo uno, de aquellos, ministros, que Dios ha colocado, para salvar almas, para rescatarlas, en esa estampida, que el mundo, los lleva, hacia el abismo, me alegra mucho, les felicito, por ese trabajo, que se está llevando a cabo, y te agradezco, la oportunidad, que me ha brindado, de compartir, con sus feligreses, en esta parroquia digital, les quiero mucho, les amo, con todo mi corazón, a todos, también a tu Padre, porque eres mi hermano, sacerdote, y a todos los sacerdotes, del mundo, a todos los obispos, verdaderamente, me siento orgulloso, de ser, parte, de la iglesia, de nuestro Señor, Jesucristo, y si, claro que si, como, misionero, de la misericordia, uno de tantos sacerdotes, que el Papa, mandó por el mundo, a proclamar, la misericordia de Dios, voy a emprudar, la bendición, sobre todo, claro que si, con alegría, con fe, no sin antes, darle gracias a Dios, por esta bella oportunidad, de haber compartido, con todos ustedes, Padre omnipotente, a esta hora del día, leo mi mente, y mi corazón, hacia ti, para darte la gloria, el honor, el poder, la oración, que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios, y darte gracias, por esta bella oportunidad, que me ha brindado, de compartir, con mis hermanos, en la fe, a través de esta parroquia digital, del Padre de Sario, te pido Señor, que tu Santo Espíritu, prepare la mente, y el corazón, de todos aquellos, que siguen, estas enseñanzas, para que la semilla del reino, que es tu palabra, crezca y germine, en sus corazones, para la vida eterna, Señor Dios omnipotente, te suplico, que así como envío, la ayuda de Nechora, sobre la tierra, te digne, de derramar, incesantes bendiciones, sobre todos los que nos siguen, a través de las redes sociales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Padre Sergio, un abrazo para ti, y para todos los que le siguen, se le quiere mucho, otro día, nos volveremos a encontrar, en el camino de la vida, felicidades, gracias, gracias de todo corazón, Padre Luis Toro, por la bendición, que nos has dado, nos encomendamos, en esta parroquia digital, a tus oraciones, y en especial, pide por mí, para que sea un buen sacerdote, viva enamorado, de mi vocación, y anuncie, el dulce nombre de Jesús, a todas las personas, hasta que mi Señor Jesucristo, me llame a su presencia, sigue adelante, Padre Luis, eres un gran misionero, muchas personas, te necesitamos, para que nos recuerdes, que Dios nos ama, y que la vida junto a Él, es fantástica, y que la vida junto a Él, y que la vida junto a Él,